¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con la última hora sobre Sonsoles, Jónega y Ana Rosa y es que hay nuevo conflicto. Han sacado una nueva promoción en la cual regresaría muy prontito. Faltan escasos días, 10 días para que Sonsoles, Jónega, regrese a Antena 3 a su programa de Y ahora Sonsoles. Y lo curioso de todo esto es, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué el día 26 de agosto? ¿Por qué tan pronto? Por lo tanto, estamos hablando de que todavía es verano, que normalmente suele ser como mínimo el primer día laboral de septiembre o incluso algunos programas suelen empezar a mediados de septiembre porque realmente todavía hay gente que están disfrutando de sus últimos días de verano y sobre todo cuando ya los niños o nietos suelen estar en el colegio, digamos que es la fecha en la cual ya comienza la rutina. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y vamos a ver para que entendamos un poquito la pullita que le habría lanzado a Ana Rosa. Perdonad que no lo ponga en pantalla completa, que ya sabéis que Antena 3 le da muchísimos problemas, que encima que le estamos dando promoción, pero bueno. A eso sí, te voy a quitar la música porque es con música de ABBA, ¿vale? Bueno, ahí tenemos a Sonsoles que ha grabado ahí con algunos compañeros este baile en el cual vemos a Sonsoles Onegaba. Bueno, eso, como dando la promoción de que van a volver, un avance de la nueva temporada, ¿vale? En la cual, pues bueno, vemos ahí que muchos de los compañeros que están saliendo, algunos sí son bailarines, pero otros son compañeros colaboradores del programa, ¿vale? Bueno, tira el agua en la promoción, ¿vale? Se tira ella. También sabemos, que no sabíamos, que es la típica que se tira tapándose la nariz, que bueno, eso con 6 años está bien, pero ya con su edad no. Bueno, 26 de agosto, si os fijáis, el 26 de agosto es cuando vuelven. ¿Por qué han vuelto? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a verlo aquí y lo vais a ver. El peliculón 9,7 lidera una débil noche de verano, marcada por la despedida de lazo de sangre. Esto fue antes de ayer, ¿vale? Esto fue antes de ayer. Y esto es ver tele y vamos a ver las audiencias para que entendáis un poquito, ¿vale? ¿Por qué no he cogido la audiencia de ayer y estoy cogiendo las de antes de ayer? Porque ayer fue fiesta, ¿vale? Emitieron el programa fiesta, no emitieron la tarde con normalidad de Antena 3 y de Tele 5, ¿vale? En el día de antes de ayer, 14 de agosto, ya es verano, aquí lo tenéis. 11,2, ¿vale? El promedio está en 9,6. O sea, que antes de ayer tuvo un buen día. Realmente incluso algún día ha llegado a los 600.000 y pico de espectadores. Con lo cual este día no estaba ni muy mal. 748.000. Se está yendo al garete el programa de Y ahora son soles mientras que no está ella. Es verdad que con ella estaba bajo, pero no tanto. La verdad, las cosas como son. Y tardear lo tenemos aquí, 9,4, 651.000. O sea, totalmente derruido. Si queréis ver el de Jorge, aquí lo tenemos. 7,6, 630.000. Patético, ¿no? O sea, yo creo que ya más no se puede bajar. Digo, ¿eh? Bueno, sí, creo que un día tuvo 500 y pico mil, ¿no? Ah, bueno, eran los Juegos Olímpicos. Vale, vale, vale. Ya no hay juego. Ya están por las nubes, ¿no? Bueno, mi gente, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Pero bueno, como os decía, Antena 3 pisa el acelerador con son soles Jónega. Ya hay fecha de regreso para la reina de su tarde. Atremedia ha sorprendido a todos sus telespectadores con el día escogido para arrancar la nueva temporada del magazine Estrella de la Tarde. Pero ojito que la ha hecho con Puyita a Ana Rosa. Vale, lo ha hecho con Puyita a Ana Rosa. ¿Dónde lo ponía? Aquí, en Telesalseo, sí ponía que con Puyita a Ana Rosa, ¿vale? Antena 3 ha decidido adelantar el regreso de una de las subpresentadoras más destacadas, a son soles Jónega, tras sus vacaciones de verano. En lugar de esperar a septiembre, la cadena ha anunciado que ahora son soles volverá a emitirse el lunes 26 de agosto, digamos, para empezar la semana ya. Esta estrategia tiene como objetivo enfrentarse directamente con Telecinco, que estrenará ese mismo día su nuevo programa Babylone Show, presentado por Carlos Latre. Lo que no entiendo muy bien es dónde está un poco el estreno, porque el estreno de Carlos Latre siempre se había dicho que iba a ser en el horario del hormiguero. Con lo cual me pierdo un poco, ¿no? Bueno, la decisión de Antena 3 también responde al descenso de las audiencias del programa, ¿vale? Es lo que os estoy diciendo. Pues que está presentado el ya es verano por Pepa Romero y que no ha logrado mantener el éxito del programa. Con índices de audiencia alrededor del 9,6 se ha visto superado por tardear el programa de Ana Rosa Quintana, lo que ha llevado a la cadena a poner fin a la versión estival antes de lo previsto, ¿vale? Bueno, en teoría normalmente suele estar por debajo tardear que ya es verano, pero es verdad que algún día Ana Rosa, bueno, tardear sin Ana Rosa, con Bear Chidona ha estado un poquito por encima, pero aún muy poquito, 20.000, 30.000 espectadores. Bueno, Antena 3 ha lanzado una enigmática promoción en la que se recrea una escena de la película Mamma Mía con Sonsol Lejones y su equipo de colaboradores utilizando la icónica canción Dancing Queen de ABBA. Este promocional refuerza el mensaje de que las tardes de la cadena están ligadas al regreso de Sonsol. Entonces, una respuesta de sutil a los comentarios de Ana Rosa Quintana, como sabéis, ha estado en varios podcasts y, bueno, dando a entender que si no fuera por los cortes de publicitarios, que ella sería la reina de las tardes, ¿no? Bueno, echando balones fuera cuando realmente lleva razón Sonsol con su respuesta en su momento. El mes pasado, que hizo balance y dijo, no, 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 nosotros tenemos un baremo que mientras que las dos comenzamos, nosotros estamos por encima antes del primer bloque de anuncio de Telecinco y nosotros, no obstante, también estamos por encima desde que las dos comenzamos casi a la misma vez. Con lo cual, ahí sí que es verdad que le dio motivo para que no ponga tantas excusas a Ana Rosa, ¿no? Bueno, quien ha hecho comparaciones con su competidor al presumir de que su programa funciona con publicidad mientras que ahora Sonsol les emite sin ella, ¿vale? Bueno, ya os digo que dijo esto y sí me cuadra, porque al final ellos tienen la audiencia total. Y, bueno, sí, las dos empezamos a la misma vez y hasta el primer bloque de anuncio, yo también estoy por encima, es porque mi programa interesa más y ya está, ¿no? Bueno, este movimiento deja claro que la batalla por la audiencia berpetina será intensa con Antena 3, confiando en Sonsol y Jónega como su principal arma frente a Ana Rosa, quien también se ha consolidado como una de las figuras claves en las tardes de la televisión española. Bueno, en fin, está muy bajita también Ana Rosa, ¿eh? O sea, estamos hablando, es que tengo aquí 17 cosas abiertas, estamos hablando, ya os digo, de que ya verano tuvo en su último día de emisión 11,2, 748.000, muy bajito, ¿vale? Para incluso ser Sonsol, que el verano pasado tenía mucho más. Mientras que Tardear, bueno, es que está en mínimos, ¿no? 9,4, 651.000. Uf, ¿creéis que va a llegar Ana Rosa y los va a meter en el millón en septiembre? Yo creo que no. Sinceramente, creo que, a ver, entiendo que ellos tengan que hacer un poquito, ¿no? De sacar pecho, pero yo creo que no, ¿no? Y bueno, ya que estamos, vamos a mirar las audiencias de ayer, ¿vale? Bueno, lo mejor es poner audiencias ayer y ya te sabes. Bueno, en el cine, Telecinco 8,6, Callejero 8,2 y el estreno del Rey Pérez 8,2 se reparte la noche del festivo. Como estáis viendo, ayer una de mis críticas fue por qué todo repetido, por qué refrito y por qué así. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un poco la cuestión. ¿Qué fue lo más visto ayer? 12,5, temáticas de pago. ¿Por qué? Pues porque yo, para ver algo refrito o algún refrito y con anuncio, o una película que tú me pongas, prefiero ver esa película en Netflix o en alguna de las plataformas digitales que todo el mundo, casi todo el mundo tenemos, y prefiero verla sin anuncio. Entonces, es lo que os estoy diciendo. Lo de ayer fue una auténtica cagada y no se están dando cuenta de que se están cargando la televisión porque hay que trabajar más. Yo trabajo igual en invierno que en verano, pero bueno. Antena 3,9,3 y Telecinco 8,8. Ese fue el día de ayer. Ese fue el día de ayer. Y vamos a ver cómo va el mes. La 1, como ya sabéis, termina en los Juegos Olímpicos, no para de bajar, que lo dejó en un 16 y pico y ya va con un 13,7. Creo que se puede llevar la palma porque está muy mal Antena 3 hasta tal punto que las temáticas de pago ahora mismo le están empatando a 10,6. Tercera opción, ¿quién se lo iba a decir Antena 3 hace tres meses? Tercera opción, más vista en lo que llevamos computada de mes, que es medio mes, 15 días, 10,6. Y Telecinco, muy bajito, que está más cercano a las autonómicas. 8,2 por 7,4. Así que hay que tener cuidado con esto. Telecinco, Ayatú, 7,9, 669.000. Y luego en la película, cine de cinco estrellas, 8,6, 516.000. Muy bajito. O sea, muy pocas audiencias. La gente estaba viendo Netflix, estas cositas, Amazon Prime, estas cositas, HBO. Fijaros que lo más visto después de Telecinco es la 4. Fair Day repetido, un programa de Fair Day nuevo y Callejeros repetido. O sea, es que la gente ya acepta hasta refrito. Ya luego la 1, 4 estrellas y la película del Rey Pérez, ¿no? Y ya luego la cuarta posición sería para Antena 3. O sea, totalmente lamentable, ¿no? Vamos a ver cómo fue la tarde de ayer. Fiesta fue lo más visto. Ojito con fiesta, que fue lo más visto con el tema de Maite Galdeano, o Kiko Jiménez estando allí, 10,7, 780.000. Para ser verano, es de reconocer que no está mal. Pero insisto, es que esto hace dos años no pasaba ni con así en la vida ni nada. La televisión y el corazón en la televisión se está hundiendo. La gente está viendo otras plataformas porque esto no es normal, ¿eh? Bueno, ya después el multicine de Antena 3 ya sabe que hay películas un poco que se ven más. Normalmente la de la primera franja horaria, 10,6, 844.000. Ya luego la siguiente 8,5 y ya la siguiente 8,1. Y bueno, básicamente hace lo mismo, suele hacer lo mismo con varias películas. La 1, copiando un poco lo de Antena 3. Y bueno, un pelín menos de audiencia, no mucho, no muchas diferencias realmente. Un pelín por detrás, la 1 de Antena 3, pero muy cerquita, ¿eh? Así que, ojito. Bueno, mi gente, pues nada, lo dejamos por aquí. No sé qué pensáis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo.